¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores estamos en una nueva partidita ranked Estamos en esta partidita, así de que pues venga vamos a ver que tal se nos da Espero que podamos ganar, es la segunda partida ranked que me he jugado Bueno, si nos gano, pues ya sería la segunda ranked consecutiva con victoria Pero si no, pues bueno, sería la primer derrota Así de que, pues bueno chicos, vamos a escoger, vamos a escoger Sabes que yo creo que voy a agarrar aquí a la Ash Porque ya no supe que agente agarrar Ya no supe que agente agarrar, pero bueno La verdad es que saben que me hubiera gustado poder agarrar a lo que es el agente de... ¿Cómo se llama? Me hubiera gustado poder agarrar a lo que es el agente de Nomad Entonces, pero pues bueno, simplemente pues a veces no se puede Vale, 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 tengo ganas Otra vez, es que no sé por qué, no sé por qué siempre me dan ganas de estornudar O sea, cada vez que me pongo a grabar, cada vez que me pongo a jugar cualquier cosa Me dan muchas ganas de estornudar, no sé por qué, a lo mejor es la maldición o qué sé yo O sea, es en serio ¡Uy! Vale, están ahí abajo, obviamente como siempre Vale Perfecto Pues bueno Están ahí en la zona del tren Supongo que vinieron a reforzar en la parte de arriba Así es de que, pues bueno, hay que tener Un poco de cuidado Vale, 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 vale No sé ni por qué carajo salí por aquí, pero bueno Ahí, güey, se me va la mira La neta, no sé ni por qué carajo subí por aquí, güey, pero bueno Vale Vale, 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 vale ¿Dónde? ¿Quién trae el Sedax? ¿Y dónde está el de...? No puedo creerlo, aquí hacia allá Ay, a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Vale, ya mataron ahí a uno Es que, a ver Vale, 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 vale Vale, estoy esperando, pero no sé por qué siento que me va a salir alguien por allá La verdad No siento que me va a salir alguien por otro lado Así es de que, pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a romper aquí Vale ¡Quita, güey! Vale, 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 vale Es que el compi del Sedax, güey No mames ¿Buena? Sabía, sabía que alguien me iba a caer por acá arriba, güey Sabía, güey Ay, es que el montaña, ¿qué hace, brother? El montaña, ¿qué hace, güey? Es que el montaña, ¿qué hace, carnal? La neta, güey Ay, en fin, güey Es que yo no sé qué hace el pinche montaña, güey La neta Yo no sé qué hace el pinche montaña Yo no sé para qué se largó, güey Pero bueno, en fin Total Ya está hecho Ya está hecho Así de que, pues bueno Vale Vamos a ver Digo, de alguna manera A ver, vamos a ver Ok Aquí siempre, normalmente En este mapa Suelo agarrar a lo que es la Valky De hecho, tengo un poco de adrenalina en las manos Por lo cual, pues bueno Me están temblando un poco Es que, ¿saben qué? Yo también la cagué Porque al momento de que ese güey estaba poniendo el Sedax Al momento de que ese güey estaba poniendo el Sedax Me tuve que haber salido por la ventana Precisamente para cubrir Y de esa manera Evitar Precisamente Evitar que nos salieran Por la parte de arriba O sea, digo Esa era la La intención Pero bueno En fin Las cosas están hechas Y ni modo Así de que Pues bueno Primeramente voy a poner una cámara Eh Luego vamos a poner Una cámara ahí Vale Ponemos una cámara ahí Eh Colocamos la otra ahí Y me voy hacia allá arriba Me voy para arriba Que es donde tengo que ir a colocar la cámara En la parte de allá afuera Precisamente para ver si Bueno Que la verdad es que esta cámara Ya muchos se la saben, eh O sea, realmente esta cámara Ya muchos se la saben Vale Corre Chavid Ok 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 Vale Vale, 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 vale Pues bueno La verdad es que no se me hizo Va a entrar creo que un wey por arriba Y es que la cagué también aquí Porque tuve que haber puesto Una mira Bueno Tuve que haber puesto Una cámara Tuve que haber puesto Una cámara aquí Precisamente Vale Vale Vale, 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 vale Espero que no me vea el de la ventana De la izquierda O sea, a ver wey Yo no entiendo eso cabrón Ve donde esta disparando wey O sea, el wey Lo esta tapando La pinche La pinche mamada esta Que esta aquí wey El wey ni siquiera me esta No mames wey No lo puedo creer wey En fin En fin En fin En fin Ok Es válido Es válido Ay no mames carnal Vete de ahí No Vete Vete Jager Ah no mames Que quebraron mi cámara Ah es que si Si, si Ya, ya, ya se por qué Ya se por qué Wey No se por qué Cada vez que pongo una cámara En esa zona Siempre la desmadran wey No se por qué Pero bueno En fin Ah A ver Yo también la cagué Yo también la cagué Porque me tuve que haber esperado Me tuve que haber esperado wey A que dejara de disparar Para poderme asomar wey O sea Solo faltan 15 segundos Me tuve que haber esperado wey Me tuve que haber esperado para Me tuve que haber esperado Precisamente que acabara de disparar wey Para poderme asomar Ok A ver Yo también la cagué Ok chavi Hay que ser Hay que ser congruentes Hay que ser congruentes Y si yo también la cagué Porque me tuve que haber esperado A que dejara de disparar Para De alguna manera Este ¿Cómo se llama? Para que dejara de disparar Para que yo pudiera poder Para que yo pudiera Avanzar Vaya Perdón Es que estaba Estaba pensando Qué es lo que voy a hacer Con sis Perdón Perdón A ver Lo más seguro Ganaron en la zona de chimenea Lo más seguro Es de que Y se nos va uno Wey No lo puedo creer Wey Y se nos va uno Compadre La verdad es que A ver Necesito Uts wey ¿Sabes qué wey? Ni pedo Wey Más que nada Por las granadas Wey Más que nada Por las granadas En fin Ah Demonios Vale 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 No puedo creerlo Wey Maldita sea Están aquí abajo Wey Vale Tenemos al pulse Me hubiera traído Me hubiera traído Al Me hubiera traído Al capitau Pensé que iban a estar En la parte de hasta arriba Pero bueno En fin Eh Es que no se No se no se no se Que tan buena sea la idea De Bueno sabes que Voy a aparecer acá con la Ashe Voy a aparecer acá con Ashe Precisamente para que Pueda atacar por un costado Que es donde va a poner La trampa a la Frost Que estoy 100% seguro Que va a poner la trampa Ahí la Frost Así de que Que es precisamente Por esa zona de aquí Vale 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 hay que tener cuidado Aquí en esa zona Es que no puedo creerlo Wey Es en serio Es que de verdad Wey No puedo creerlo Wey O sea A ver cabrón Haces tu pinche desmadre Es que Es que de verdad Wey De verdad Es que no lo puedo creer Wey De verdad En serio No entiendo Por qué hacen su pinche desmadre Wey No sé por qué Siempre hacen su che desmadre Wey O sea A ver Vamos a ver Vale Desde aquí Igual y podían No verdad No podían entrar a plantar Ya sabía Wey Demonios Wey Ay compadre Es que para qué Wey Neta Wey Es en serio Ay No lo puedo creer Wey Es que es en serio Yo no sé para qué O sea En serio Que a veces Yo no sé En serio Que a veces No sé Wey Cómo es que Hacen las cosas Wey Neta Y lo peor de todo Wey Es de que nada más Somos el compi Y yo Wey No mames No mames Wey Es en serio No lo puedo creer No lo puedo creer Wey No lo puedo creer Wey Neta No exception No contra No lo puedo creer No 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 No